Siempre digo lo mismo, no se puede hacer todo junto. Armas un equipo competitivo, te cuesta un dinero y te cuesta mantener la instalación. Así que en algún momento creo que Andino tendrá que hacer un impasse en lo deportivo para dedicarse pura y exclusivamente a la infraestructura del club. Y eso está bien, jugarse políticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Salvando la distancia, Vélez lo hizo en su momento. Hay muchos clubes que por ahí descansan un par de años en lo deportivo para poder crecer en infraestructura o por lo menos arreglar las cosas que ya tienen. Así que creo que estamos ahí a punto de tomar alguna decisión fuerte en lo deportivo. Obviamente siempre consensuando con los socios y sobre todo los hinchas que tienen que entender que no siempre se puede mantener a un club peleando. Y Andino viene desde el 2009 a esta parte peleando todos los torneos y desde el 2012 jugando todo tipo de federales. Y eso hace que el club sufra mucho en lo económico. Pero bueno, yo creo que tienen que estar conformes. Seis finales, cuatro ganadas a nivel local. Dos torneos en los federales A, cuatro federales B. Es mucho. ¿Y qué le decís al hincha que tenés vos adentro, Chino? Y que se tienen que calmar porque esto es así, hay que crecer. Hay que crecer y para crecer lo deportivo y lo social y infraestructura no va de la mano. Por lo menos en este lado del norte. Capaz que en otro lugar sí porque andas bien en lo deportivo y llevas 4.000 personas por partido y sí, sí, crecer. Pero acá no pasa eso, nos falta mucho. Entonces vamos a tratar de hacer un impasse en algún momento para poder... Yo creo que este sería el último año de apuestas fuertes de Andino a ver si se pega el salto de calidad y si no vamos a tomarnos un descanso y apuntar a otras cuestiones. ¿Descanso dentro de Andino o pensando en descansar también en lo personal como presidente? No, no, descanso en lo deportivo, o sea, bajar el nivel de estrés que tiene Andino porque se hace muy difícil estar constantemente pensando en los armados de los planteles y en los gastos que tenés y estar siempre peleando. Es muy difícil. Y un presidente presente, un presidente presente como el que sos vos también. Exactamente, lo que pasa es que en la rioca, hay que ser sinceros, los clubes, la mayoría tenemos el mismo estatuto, somos 24, 20 miembros y ahí terminan 3, siempre pasa lo mismo, 3, 4 son los que siguen dando la cara, los que tienen firma, como se dice, el presidente, el secretario, el tercero. Después los demás se van y sale todo bien, bien, y si no, también. Pero lo vivimos todo eso, en todas las disciplinas. Así que vamos a ver...